Y tantas bellas canciones y vos siempre cantás lo mismo. ¿Dios no te dio esa juventud para que conocieras cosas nuevas? Mi osito debe estar muy ocupado para perder el tiempo en las canciones de una joven mamá. Él puede ser, pero tus padres no. ¿Por qué no vas a limpiar la cocina o remover la paja? ¿O te fijás si en el olivo cayó algo más? Ay, papá ya fue para allá con Elena. Y además vos limpiestas una hora. Tenés respuesta para todo, ¿eh? Bueno, eso sí, cuando suene el cuerno de las siete, bien que vas a salir corriendo. Son las chicas que van al templo a hablarle a Dios. Ah, a hablarle a Dios. El creador debe tener los oídos incendiados de tanto cacareo. Él es bueno y no se escucha. Después se limpia las orejas con agua fría y se alivia de nosotras. Me imagino que esta vez la vas a llevar a Elena con vos. No. Mirá, Elena, sos muy egoísta. Ella tiene tanta necesidad de salir igual que vos. ¿Acaso vos la llevabas al templo a la tía Irene o a las fiestas? Claro que sí, ¿qué te pensás? La abuela me dijo que si ella no te obligaba, la dejabas en tu casa. Ay, ay, son ellos seguros que traen bolsas llenas de cinturas, mamá. Andá aquí y me dejá de torearles. No, no, no. ¡Aquí está! No, no, no. No, no, no. ¡Puera, espera, espera! ¡Sacan, sal, no! ¡Sacan, esperad! No las dos y clamas de antes que vi en mi vida. Ay, por fin en paz. Y hoy el sol quemaba como nunca. Ah, las fiestas son muchas, pero me podrían saludar y después seguir con la cantinela, ¿no? Ya, no, pero esto está todo el día con el trabajo. Lleva un fin. ¿Y nosotras? El diablo debe haber creado nuestro trabajo, porque como en el infierno no nos dio descanso, ¿eh? No, mamá, yo lo que me da la papaya, la verdad, es muy dura. Eso también. En esta extraña división que se produjo desde que Petros no vive más con nosotros, la que baila con la más pesada es Elena, en cambio hay otras. Falta poco. ¿Poco para qué? Ah, no, hoy sí que me vas a llevar. Mirá cómo estás. ¿Y cómo querés que esté? En la próxima de Coricción Paese yo me quedo acá cantando. No, no, ni loca. Pero, ¿para dónde va? Al templo. Con mis amigas, a hablarle a Dios. Ah, con las amigas, ahora se les llama amigas a ese tan Ulises. No sé, mamá, ¿de dónde está eso? Para mí no decía verdad. Caterina, mientras ayuda al Pope con la liturgia, está en todo lo que pasa. Y digo yo, ese joven, ese tal Ulises, ¿qué es lo que quiere que mi padre debe tener? Su padre es el nuevo carpintero del pueblo. ¡Ahí me confesó! ¿Y no era que él no sabía nada vos? Hace unos meses vinieron de Cefalonia. Él quedó viudo, había comprado unas cargas y le sucedió la desgracia. ¿Y vos cómo sabés tanto? Por Caterina que le encontré. Sí, 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 gracias, gracias, gracias. Pero quisiera saber si ese es nuestro Temka o una casa de encuentros amorosos a nuestras espaldas. ¿Qué dirá Dios de todo esto? Diosito ama nuestros secretos. Él los ve y se ríe porque anticipa nuestros pensamientos. ¡Ay, ya es hora! ¡Me tengo que irme! ¡Quiero que me lleve! ¡Quiero que me lleve! Pero vos no hay tiempo, mirá cómo está, no hay tiempo. No, pero, por favor. No, esperá si todavía no me pediste permiso. ¿Qué le pido ahora, papá? ¿Y yo? Querida, esta vez pasa, pero la próxima vez, si no va tu hermana con vos, no te dejo ir. ¿Entendiste? ¡Papá no es justo! Vamos, andarte y volvés una hora y media, ¿entendiste? Si quieres, si quieres y yo no te di permiso. Papá, vos sabés que cuando mamá me da permiso, vos en el fondo te pones contento. Por favor. Vamos. Esta vez no me voy a negar, pero la próxima vez la llevas a tu hermana. ¿Sí o sí? ¿Me entendiste? Sí o sí. En dos horas te quiero pagar. Si yo le dije una idea. Me voy. En menos de tres horas estoy de vuelta. Ahí la tenés. Cuando te querés hacer el duro en esta casa todo se aprocha. Hablando de... Hablando del duro. Ayer tuve un sueño que realmente me dejó muy inquieto. Yo soñaba que estaba frente a un muro de sogas entrelazadas, de esas que uno puede mirar del otro lado y que entra a luz. Entonces, de repente me asomo y veo una sombra, una figura medio así morrosa de un niño. ¿Un niño? Un niño. Lloraba y se despedía. Y estaba completamente solo. Ante la desesperación quise pasar para el otro lado para atraparlo y el muro de repente se transforma en piedra. El niño queda del otro lado, llorando. Y la figura se iba desdibujando. Y con esa angustia me desperté. ¿No me vas a decir nada? No. Ya que... los sueños siempre quieren decir algo, ¿eh? A veces terminen en tu... Los sueños no dicen otra cosa que en mentiras. No seas idiota, Dios mío. A este hombre hasta dormido le pueden meter el perro. Ay, qué bruta, qué es mi mujer. La vida no es solamente trabajo, hay sentimientos, hay intuiciones. Intuiciones. Cuando te presentes en el señor a tus intuiciones, las vas a tener que dejar del otro lado. A nuestro creador le interesa que tu felicidad dependa de su capricho y de ninguna otra cosa que la complique. No, 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 no sé. Para mí los sueños son cosas serias. Yo ya te lo dije. Y yo ya te dije que sos un idiota. ¿Y ahora? No sé, no esperaba nadie. Fíjate con cuidado. Será que esto que hasta ahora tendría que estar cuidando a su mujer. Espero que no sea nada que haga comenzar el día. ¡Ya va! ¡Eh, John! ¡Padre! ¡Tá va! ¡Mi regalón! Tenía la intuición de que ibas a ser vos. ¿Cómo la intuición? Me acababas de decir que yo dije que... que se envíe un poco de uso o vino que mi niño debe tener la garganta seca. Yo voy a preparar algo de comer. No, gracias, mamá. Ya piqué unas aceitunas y un poco de pan con cebolla en el bar de Yanis. Es sinvergüenza. Tiene las mejores aceitunas de la zona. No sé dónde las saca. ¿No te encontraste con Irina cuando estabas llegando? No. Pero ella era para el templo, ¿no venía del pueblo? Sí, pero el bar queda hacia el otro lado. Hacia lo, ¿eh? Desde allí se puede ver la puesta del sol. Y más allá, descansa las islas cercanas. ¿Las islas? Sí. Y si te subís a la torre que construyó Yanis este año, hasta podés ver las más lejanas. ¿Todas? Sí, todas. Y la de Dalos también. Sí, creo que sí. Titros, no juegues con tu suerte. ¿Cómo te atreves a mirar? ¿A mirar hacia Dalos? ¡No las nombres! Te dijimos mil veces que es una isla maldita. Pero tu cabeza dura no te lo deja entender. Para mí es una isla, nada más. Alejada de la mano de Dios. Lo imperdonable sucede allí todos los días. ¿Y vos cómo sabés? Pero ¿a qué le querés llegar? Él. Te escucho y realmente no te entiendo. Pero fue mamá la que preguntó. ¿Por qué no le gusta lo que le respondés? Uy, empezamos otra vez con lo mismo. Dios dijo que la vida es la familia, el trabajo y el templo. Que tomemos de la naturaleza lo justo. Y nos dio la cabeza para pensar lo que es lo necesario. ¿De qué es lo necesario? Lo necesario, es lo necesario. La soberbia no te queda bien. A ver si te probás otra ropa. No, si no es soberbia, lo de él. Lo de él es otra cosa. Él ya de chico siempre se las arregló sola. Nunca quería que lo ayudes ni siquiera cuando se le escapaba una capa. Eso es cierto. Vos pocas veces nos venís a contar cosas y mucho menos a discutir con nosotros. Vos nos querés decir algo. No serán nuestros nietos, ¿no? Por Cristo y la Virgen. Voy a la isla. ¿Cómo? Madalos, ¿estás loco? Sí, está loco. Hacía mucho tiempo que no nos daba un disgusto. Y tenía que encontrar la manera de hacerlo. ¿Qué parte de tu vida está hambrienta para venir a alimentarla con una tan lustria? Está decidido. Pero si está decidido, ¿para qué viniste a discutir abiertamente con nosotros? Lo que pasa es lo que viene a buscar. Es nuestra autorización. Porque de Dios no la tiene. Dios no tiene nada que ver con todo esto. Sí que tiene. En esa isla se creó el pecado. ¿Y vos cómo sabes? No dice el Pope en cada oportunidad que tiene. Va, ese cura sería capaz de cambiar las estaciones de la pasión con tal de tener un vaso de buen vino. El Pope anterior vio nacen a tu abuela. Y lo decía con la misma vermencia. Y el anterior y el de más atrás. No, sí, el mundo de las sombras no cambia, pero el de los tontos... Llamame tonto si querés. Pero mi curiosidad no tiene límites. Aún arriesgo de mi propia vida. Pero no digas eso, Petro. ¿Qué te lleva a querer ir? Siempre quise ir a esa isla. Desde chico, cuando me subía a la montaña, no me importaba ni el color del mar ni el color del crepúsculo. Esa puerta prohibida era lo único que me atraería. Yo no sé por qué todo lo que está creado por la mano del Señor tiene que tener la marca del fuego eterno. No está en nosotros averiguado, Petro. En mí sí. Y lo voy a hacer. Decide algo que lo convenza. No lo puede dejar ir así con esta locura encima. ¡Vos sos el culpable de todo esto! ¡Cállate, mujer! ¡Vos te lo llevaste a pastorear para ser un niño! ¡Me lo arrancaste muy temprano! ¡Yo no te tendría que haber hecho caso! ¡Algo le hiciste para que el demonio le camine tan libremente dentro del tuyo! ¡Mi cuerpo no ha mío que nunca! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué es lo que pasa? Ya le dije, padre. Te faltan algunas cabras. Yo te la voy. Es tu mujer que no cuida bien a nuestros nietos. Te falta un burro que lo traigo de un dinero en la casa. Pero algo debe ser. Ya se lo dije, padre. Al principio no sabía dónde buscarlo hasta que me di cuenta. El anhelo de datos está hasta en mis sueños. ¿Sueños? ¿Y vos querés en los sueños? Sí, claro. El futuro está ahí. El futuro. Esa isla se me presenta sin que yo haya pensado en ella. A veces la sobrevuelo como un pájaro. Otras veces me pierdo entre sus plantas y sus rocas. Con la secreta esperanza de que algo voy a encontrar ahí. Cuando creo que todo lo que no conozco se va a rendir ante mí, ahí me despierto. Tal vez sea Dios. Y yo creo que sí, que es Dios, que me llama. Y yo no sé cómo contestarle. Él insiste. Insiste. Y si fuese Satanás, no vaya a repetir. El cielo que nos toque nos va a poder aliviar el dolor que nos podés causar. No puedo, padre. Tengo que hacerlo. El burro al menos talco que tu hijo. Parto mañana. A primera hora, con el primer rocío. Pedro, no nos das posibilidades de nada, hijo. No las tienes. Antes de la primera luna nueva voy a estar de vuelta. Pero tu mujer se va a quedar sola. ¿Y tus hijos no pensás en ellos? Altina tiene el establo lleno. Todos estos meses estuvimos haciendo acopio para este momento. Ella me ayudó con todo. ¿Es la mujer que está de acuerdo o la hembra que obedece? ¿No hay una palabra nueva que te convenza? Lo nuevo no está entre nosotros. Bueno, basta. Basta. Que haga lo que quiera. Nosotros vamos a creer tu familia. Poner el techo a las cosas. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Van a ser veinte días. A los uno un mes y voy a estar de vuelta. Que tomo la palabra. ¡No! Lo que más me asusta no es tu decisión, sino que tu padre perdió la esperanza de convencerte. Pero ganó la felicidad de verme triunfar. Pero, Petro, apenas son nuestros hijos. Y las cabras son tu vida. Cuídate, Altina. Por lo menos prometeme que tu morrero está lleno de comida y la ropa y la faca negra. ¡Va, ya está, ya está! ¡No, no está! ¡Y si le pasa algo! Ah, en Petro podemos confiar. Ahora no que cuente en la isla. Viejo, cuando la gente se entere se nos va a venir encima. Nadie nos va a perdonar semejantes agrilegios. Siempre supimos que de Petros algo así podía pasar. Nuestro destino es quedarnos solos, viejo. Estos hijos nuestros que necesitan demostrarse que la vida existe. A todo esto, me estaba acordando que yo llegué a casa muerto, digamos. Vaya, ya te veo la cara, apurándome como siempre. Pero después de doce horas que no piso la casa creo que tengo derecho, ¿no? Si es por la cantidad de horas, la que tengo derecho soy yo. Si hubieras sabido esto cuando eras joven. Oh, mirálo, bien que me mirabas y yo no me daba cuenta. Mirálo al soberbio. Si no fuera por el Pope, vos... Si no fuera por mi error, vos te quedabas soltero. ¿Qué error? El Pope eligió por mi familia. Vos te llevaste las bollas del pueblo y lo sabías. En el bar se brindaba mi salud como si fuera la fresa más codiciada. Cuando caminaba descalza con la pollera al viento, el silencio de los mozos era el mejor piro. Hasta que llegaste vos con esa humildad mentirosa. ¿Acaso no te... te veía? ¿Y? Si ni siquiera te pegué cuando te lo merecías. Si te hubiera visto mi padre quisiera saber qué hubiera hecho. Tu padre el día de la boda me dijo. Esa niña está llena de humo. Y el mejor agua fría para que se le vaya es una buena niña. ¡Mentira! ¿Mentira? ¿Acaso a tu madre no la hace entrar en razones cada dos por tres? Y tan mal no le va. Mejor me voy a preparar la joven. Sí, vamos, vamos. Estoy muerto de agua. ¿Qué pasa? Me di cuenta de algo. ¿Qué? ¿Quién ve el Pope cuando se entere lo de Pepe? ¡Oh! Ay, tenés razón. No me he dado cuenta. Y no le va a gustar nada. No le va a gustar nada. Ese nos tiene a todos agarrados en un cum. Él con el comisario son capaces de llevar al pueblo de aquí para allá, hacerla pirar a un hombre y en seguirla hacerlo honrar en cuestión de minutos. Y Petros está haciendo todo para que lo crucifiquen. Bueno, si lo que le trae la isla le sirve, será un santo. Y si no, ¿y si vamos a verla a Manoria, la pitorenza? Si no nos gusta lo que nos dice. Bueno, pero esa, le dice el futuro siempre, es bueno saber. A Petros esa idea se le metió en la cabeza como un hachazo. Y la sangre, en lugar de saltarle, le empezó a abrir y a correr por dentro y hasta hoy no le paró. Que Dios nos ayude y quizá lo asusten un poco entre sueños y lo escuchen. La sangre, en lugar de saltarle, le empezó a abrir y a correr por dentro. El que por voluntad vino, que entre. ¿Qué quieren? Nosotros somos los padres... Ya lo sé. ¿Qué quieren? Que Petros, nuestro hijo, no vaya a daros. O se arrepientan el camino o se desencanta y vuelvan a nosotros como Dios manda. ¿Y quién lo pide? Nosotros, que somos los padres. Ya lo sé. ¿Quién lo pide? Mi corazón. ¿Y el tuyo, hombre? El mío, más que ninguno. Casandra vagaba por Troya, con la locura a cuestas, el temor de los hombres y la verdad a su puerta. Madre mía, tu desesperación es nuestra sabiduría. No, 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 no. No puedo, no puedo, no puedo. Al... Algo me traba, algo me traba. Es la, es la visión, la visión, la visión de otra cosa ¿Qué cosa? No sé, no sé, no sé, no sé Me duele Me lastima Es la visión de un viejo pecado Guardado bajo las llaves de un gran silencio Estado, Monolia, por favor, vecino Un dolor Una partida Algo que se desangra Se estás asustando, Monolia Cada vez veo más lejana la posibilidad de ayudar a Petros No soy yo la que debo hablar Puedo ver hasta donde las entrañas se desangran Es sin grado Pero la verdad es así Una bofetada sin sentido No, Monolia A cada uno su destino, hombre Petros se encuentra lejos Tras una enorme pared de silencio Y si Dios perdona los pecados Es porque alguna vez han de ser confesados Confesar que es tu obligación, decimos Dios es nuestro testigo Sí, sí, él es testigo de todo Pero calla y espera A cada cosa su momento El nuestro es desesperante No lo compliques Si él lo guió hasta aquí Es porque debo ser yo la que les diga que hay que abrir una puerta Eso es necesario, Monolia No te entendemos Sí, aquí hay un espíritu que sufre Y sabe ¿Y qué le debe hacer ese espíritu? ¡Soltarse! La verdad que No sé No sé, no entiendo ¿Qué dijo Monolia con eso de Que hay algo oscuro? Un pecado? Que algo se tiene que abrir Sí ¿Qué sé yo? Creí que nos iba a ayudar por lo de Petro Y se nos salió con todo eso Mirá que Es una mujer que siempre, siempre nos ayuda Algo debe haber porque La única certeza es nuestro creador Que Dios perdone tu soberbia ¿Ustedes se dieron cuenta que yo estoy acá? Sí, pero a tu padre no le importa Sí que me importa, carajo Pero quiero saber por qué Manolia dijo Que hay algo que se tiene que liberar Si no a Petro no lo puede ayudar Bueno, pero me van a saludar Bueno, está bien Yo sé cuándo sobro Solo les quería preguntar Si me podía ir al templo donde está Irina Un ratito Sí, sí, un rato Bien largo Bien largo Pueden ser dos horas Pueden ser tres también ¡Viejo! Y le decís a tu hermana Que no se anticipe Y que no vuelva antes Que vuelva con vos ¿Me entendiste? ¿Qué es eso del pecado que habló Manolia? No lo sé A lo mejor el pecado es tuyo En fin El mío de trabajar con un bruto toda la vida ¿Y acaso yo no hice otra cosa? Dios es mi destino Y el mío también Juro que nunca pegué Que más allá De las blasfemias Y los pensamientos De que Dios nos abandonaba Cuando mis animales se morían O mi hijo estaba grave Juro que si esto es mentira Que Dios me incinera Ahora es tu turno Sí Ahora me va a escuchar Porque tengo mucho que decir ¿Con quién? Él ya no sabe todo, ¿no? Jurá José Sí Claro Ahora Pero ¿Qué puedo jurar que él no sepa? Quizás no tenga sentido El creador sabe todo Yo no jurá Vos no me vas a obligar a hacer lo que no quiero ¿Acaso no tengo tu confianza? Hasta ahora la tenía Demostrame que te la puedo seguir teniendo Así no puedo Me pones nerviosa ¿Qué es eso de estarse confesando mutuamente? ¿Acaso? Si quiero Lo llamo al Pope Y le digo que escuche mis pecados y listo El Pope hace años Que no tiene una confesión tuya Y tuya tampoco Yo acabo de sincerarme con vos Como si fueses el propio Pope Esa es cosa tuya Manolia habló De una aparición Y de una Salida ¿Qué me estás ocultando? Hijo, no me obligues El tiempo lo lava todo Hasta casi no saber Y nuestro sacrificio La vida también Es que ahora tenemos que salvar a Petros Y quizás a mí también No se trata de vos ¿Qué decís? Se trata de otra cosa ¿Qué cosa? Basta, viejo Dios ya lo sabe todo Es mi confidente Mi testigo Y nunca me aumentó el castigo Vieja, está todo en fuego Tenemos a un testarudo en peligro El Pope puede poner al pueblo en contra de él No aumente nuestro peligro Nuestro dolor ¡Vamos, vieja! Se trata de los hijos ¿Qué pasa con ellos? Fácil, viejo ¿Qué decís? ¿Quién está ahí? ¿Helena sos vos? Nos estuvieron escuchando Estoy segura, eh Pero me importa Esto no puede ser No es posible ¡Helena, ¿quién está ahí? Porque Dios tiene que conduzca a su rebaño Padre Gregorio Que no lo puede ser ¿Qué hace acá, padre? Si me abrís Va a ser más fácil que te lo digan Sí, claro, padre El viento se lo lleva a todos ¿Eh? ¿No es usted, padre? ¿Qué le pasa a ese hombre? Ah, padre Si entese Quizá tiene frío ¿Quieres tomarse un frack O algo calentito? No, no quiero ¿Un tecito? Deja al viejo Si se va a matar No, no, no No quiero Está bien Las inclemencias de tiempo Me entonan ¿Pero qué pasa? Presiento que he llegado en un mal momento ¿Por qué lo viste? ¿Por qué me respondés una pregunta con otra? Estoy un poco preocupado Tengo un par de animales que enfermos ¿Es solo eso? Y vos, mujer Te noto demasiado callada No lo creas, padre Es esta costura que ya me rompió dos agujas Tantos nervios Por motivos tan comunes Yo sé exactamente Lo que les está pasando Lo mismo es que está sufriendo Todo el pueblo Petros Cuando el pueblo está inquieto A Dios no le gusta Nada peor que eso La gente está llena de incertidumbre Él Nos pide certezas Y nosotros así No se la damos ¿Qué dice, padre Gregorio? Vamos, mujer Te conozco desde hace muchos años Cuando preguntás Y bajás la cabeza Es porque ya sabés la respuesta ¿Pero qué quiere que hagamos, padre? Si no, Petro Nos planteó su incertidumbre Su dilema Pero no su temor Ese hombre está sin miedo Vamos, padre ¿A qué le tiene miedo usted? Tanto lío Porque a Petro Le pican las entrañas Un poco más de la cuenta Otra vez volviste a bajar la cabeza ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo se atrevió a ir a la isla prebida? ¿Cómo no lo pararon? Ustedes sabían todo esto Desde hace mucho tiempo Y no me dijeron nada Lo supimos el día anterior a su partida No puede ser El padre de una comunidad Debe enterarse de las cosas Importantes que suceden en su rebaño Cuando una oveja va por el camino Que no es el correcto Ahí intervengo yo Usted no nos cree Pero nosotros no sabíamos nada ¿Volviste a bajar la vista? ¿Por qué cuando llegué Se respiraba un clima enrarecido? No lo crea, padre Una mala racha Una serie de malos momentos Que nos abruman Eso es todo ¿Ves? Ahí me dan la razón Es ahí Donde tienes que recurrir a mí Pero Petros ¡Ah! ¡Petros! ¿Saben dónde está ahora? Sabemos lo mismo que usted Nuestra incertidumbre es muy grande Y si le pasara algo No tendríamos consuelo Pero ¿Qué le hizo querer saber Lo que no se debe Lo que no se debe saber? Pero parece ser que Petros Tenía Un deber Consigo mismo Que no quería que le falle Él pretendía Que ese límite Que le quemaba Se desintegrara Y si el mal Lo desintegra a él Dios no lo va a proteger ¿Por qué no piensa Padre Que quizás fue algo Que se lo asignó Dios Como misión Que nosotros No entendemos Que en lugar De una desobediencia Fue una iluminación Que tuvo Y que Petros Vio otra forma Que envolverse en ella Si fuera así Yo me hubiera enterado Primero Dios Me usa de filtro Para que se conozca Su palabra Así son las cosas Mi Petros No está endemoniado Y se lo va a demostrar Ya volverá Y si no lo hace Y si vuelve Como mensajero De los infiernos Y encanta A nuestro pueblo Y lo sumerge En la lupuria En el abandono En el descontrol Vamos padre Que en este pueblo Se peca bastante Y usted lo sabe Y si no Fíjese el comisario Tres días a la semana Se la pasa En casa de la vintilia La puta del pueblo Y encima Le pona un porcentaje De lo que gana Vamos Pero callaste Insensato Esa manera Esa mujer De alguna manera Preserva las familias ¿Y qué me dice Leiales? El dueño del bar Ese muchachito Que se traje De Macedonia Le canta canciones Al oído Tan dulces Que harían sonrojar A más de una mujer Se hizo Construir Una tina inmensa Para bañarlo Él mismo Todas las noches Y el viejo Carta Que se la pasa Quedándose Con todas Propiedades Que andan Tecleando Y dejando A la gente En la calle Uy padre La lista Es inmensa Usted mismo Padre Basta Basta Está bien Yo ya sé Que cada uno Tiene sus cosas Que cada uno La santidad No abunda Y Dios sabe Y tiene paciencia Pero hay males Que hasta el Señor Se agarra la cabeza Padre Judas pescó Por desesperación Y que yo sepa Nadie Cumplió una horta Sin embargo Hay mentiras Que se vuelven Terribles Ahí tenés ¿Ves? Vos Ya encontraste Una variante ¿Qué tiene que ver Eso con mi Petros? Es el mismo niño Que usted vio nacer Con nuestra alegría Sí Y el único Que meneó Cuando celebramos Su bautismo Ay, ay, ay Ahí está Es una señal Ahora me di cuenta Fue hasta Danos Para traerme Un mal mayor Me la tiene jurada Desde que nació Padre ¿Acaso Petro No lo defendió Usted El día Que el viejo Mises Enfureció Porque pensaba Que usted Y su mujer Otra vez Con esa cantinela ¿Qué? ¿Acaso no fue cierto? Sí Es verdad Lo admito Petro salió En mi defensa Fue muy valiente Y generoso Pero no era A mí A quien quería Defender ¿Ah, no? Al dudar De mi persona Se degrada Dios Lo que yo sé Es que Petro Lo salvó De una muy difícil Y que yo recuerde No fue muy agradecido Que digamos Mirá Tu hijo Los están poniendo En peligro A todos No es cierto Sí es cierto Y me imagino No quisiera Que caiga Una maldición En su familia Y la sufran Por generaciones ¿Eh? Me imagino Padre Que usted No querrá Que todo el pueblo Se entere Del amor Que la mujer De Mises Detiene Mirá Fedra Si yo tengo Que sacrificar Mi buen nombre En pos de la paz General Lo voy a hacer Dios Me recompensará Dos veces Pero Petro Está haciendo Un mal tan grande Que oscurece Todos los pecados Vamos a ver Cómo son los pecados Del padre Pope Que engaña a su gente Dios está de mi lado Y Cristo de nuestro Me obliga a las cosas Que no quiero Escúcheme padre Pero si la adversidad Se acerca No pensamos Abandonarlo Ya paró el viento Tal vez Sea hora De seguir Con la ronda De visitas ¿No le parece? Quizás Puede que haya Alguna casa Que necesite Algún consejo Subre Tal vez Lo acompaño ¿Le parece? Me voy a volver A la iglesia Hay mucha gente Que está muy nerviosa Con todo esto Que está pasando Muy bien Me parece mejor Van a sear Comprarnos Mirá que yo No me olvido No me digas eso Viejo Mamá ¿Qué pasó? Irina Y Elena No sé No la vi ¿Cómo? ¿No te fue a ocupar Al templo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Tranquila Irina Tranquila Estás en casa Estás con mamá Contanos qué te pasó ¿Por qué se la agarra conmigo? Yo no tengo nada que ver ¿Qué fue por el templo? Yo cumplo con Dios Voy al templo Ayuda el padre Cuando se santifican las fiestas ¿Qué pasó? ¿Con quién te encontraste? Con las chicas A esta hora siempre Nos encontramos en el templo Es el mejor lugar Para hablar de cosas personales No hay nadie Cuando entré A mi silencio espantoso Ninguna me miró Ni me saludó Pensé que había pasado Algo grave Y parece que fue así Nunca pensé Que la locura de Petro Se iba a producir tanto Encima Entro Y se están peleando Por estupideces ¿Cuándo se van a dar cuenta Que hay algo más Además de usted? Pero sí Hija Contá lo que te pasó ¿Ves? No me quieren escuchar Y por algo será Fuiste al templo Había un silencio fantástico Nadie te habló Y pensaste que ese silencio Era para vos Y no era Hablaba Y nadie me respondía Y a la que miraba Bajaba la cabeza Seguro Fue el postre Que le llenó la cabeza Este Nos usa a todos Contanos ¿Qué más te pasó? Eso ¿Qué más pasó, Irina? Nada Hablaban entre ellas Y no se dirigían Hacia mí Como si yo fuera Un fantasma ¿Qué dirá Dios? Del deben de esa niña ¿Qué dirá Dios De muchas cosas? Lo peor fue Cuando llegó Ulises Cuando entró Parecía como si Se hubiese encontrado Con el diablo En persona Se quedó ahí parado Con los ojos abiertos Al menos él sí me habló ¿Y qué te dijo? ¿Qué haces ahí? Qué bien que habla Ese malnacido Ya lo voy a agarrar ¿Qué vas a agarrar? Vos no vas a agarrar a nadie ¿Verdad que no te gustaba Vos a ese muchacho? Y ahora le gusta menos Mi rabia fue tan grande Que me puse a llorar Mamá Dios No puede amar a los que lastiman así Ay Dios Debería La miseria que llevan En el corazón Es el maleducado El muy tonto Cuando me vio llorar Miró para otro lado Como si yo fuera una extraña Encima es un cobarde Se está hundiendo Ese muchacho Se está hundiendo Ulises debe estar confundido Yo sé que él me quiere ¿Cómo te va a querer? Para amar hace falta coraje Yo me quedé ahí parada Con una estúpida Llena de vergüenza Hubiese preferido Que se la agarren conmigo Y que terminemos a los gritos Prefiero la furia A la indiferencia Se empezaron las consecuencias Si el pueblo nos da la espalda Nos castiga ¿Y si Petros no vuelve? Va a volver Estoy seguro Yo le di mi voto de confianza Y ustedes Deberían hacer lo mismo ¿Qué tenés, Elena? Estás rara Una palabra ruina Estradantada Eso tengo ¿Qué? Que el mundo está lleno de carajos Yo los escuché, Elena Y no lo puedo creer Elena, está bien Yo no te trate tan bien Pero tampoco es para que reacciones así No, 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 no Vos no tenés nada que ver Al otro día los escuché Se estaban peleando ¿Quiénes? Mamá y papá Cuando se dieron cuenta Que yo estaba en la casa Me fui a curada Bueno, bueno Tranquila Decime qué escuchaste Ay, me quedé escuchando Después de la puerta Y no sé por qué hice eso No me tendría que haber hecho nada Me tendría que haber quedado Está bien Ya está Ya me escuchaste Decime qué escuchaste Había venido a ver A Manolia Mi papá Y crepaba a mamá Por algo que ya le dio ¿Sabés qué era? Mamá aceptaba que era culpable de algo Y que se trataba de sus hijos ¿Y de nosotros? ¿Quién sino? Y cuando iba a seguir escuchando Vi que venía el popa Y me fui corriendo No quería que me viera Y me preguntara Qué hacía escuchando En mi propia casa Mamá hizo algo ¿Indebido? ¿Fue más allá de lo prohibido? La misma madre La misma madre que nos presiona Y nos controla tanto ¿Estaríamos enfermos? ¡Ay, no! ¡No tenemos sus hijos! ¡Ay, seguro que sí! No, no Para mí No tiene que ver Con todos nosotros Debe ser uno de nosotros Claro El problema de vos Debo ser yo No hay duda Por eso me tratan así Yo pensé que Me mandaban a cuidar a las cabras O recolectar el olivo Porque no esperaban tenerme O querían un varón Y nací yo Por eso tenía que pagar Tan cara esa Frustración con el yugo De todos los días Mientras vos tenías Un destino de princesa No era otra cosa Era un fuerte rechazo ¿Cuánto me deben odiar? Princesa Vos lo dijiste, Elena La enferma, la bastarda Debo ser yo ¿No te das cuenta? Ellos conmigo Están llenos de culpa Por eso las insistencias Que tuvieron siempre Cediendo ante todos Mis caprichos Y los vestidos No Tenían cara para decirme Que no No me vas a convencer Son muy a los de lata Es la culpa Es algo bien miserable Y no estoy desesperada Podría ser cualquier cosa No sé Pero Podría ser Él siempre está tan descontento Vive con tan bocas Exacto Él siempre fue así Como si hubiera un nervio Que lo demora Como si mire una gran mentira Que es tuya Y si te das cuenta La lleva a gritos Por eso se fue a dar Por eso No, no No, no No, sí Irina, soy yo No Sí, soy yo Es Están clarísimos Siempre me pasa esto Siempre me pasa esto Siempre ¿Y ahora? Basta de malas noticias Es Manuel Ay, ella no viene nunca a casa ¿Qué será? No sé Si no abro No vamos a ver Tengo miedo, viejo Qué raro Usted por acá Qué sorpresa La sorpresa La sorpresa fue mía Y la de todos Y se perdió Personalmente La que viniera a darles la noticia Es Petros Basta de incertidumbre ¿Qué pasó con él? Llegó a puerto Ay, a puerto Petros, mis Petros ¿Cómo están? Él, sí Llegó Y fue directo a su casa Tenía urgencia En ver a su mujer Y a sus hijos No sacudó a nadie ¿Pero se sabe cómo está? Sí, lo vio serio y preocupado Los marineros al verlo Huyeron desfavoridos Él ni siquiera los miró Dicen Dicen que estaba cambiado Extraño 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 Sí, sí Extraño Lucía ropa nueva Diferentes A las que se usan acá Un corte de pelo Poco común Se había rasurado Esos enormes bigotes Y fundamentalmente ¿Fundamentalmente? Fundamentalmente Traía un baúl muy grande No, ese pequeño borral Con el cual anda siempre No, no Ese equipaje Era muy pesado Y le costó mucho Subirlo al carro Como se imaginarán Nadie quiso ayudarlo Los marineros dicen Que estaba lleno De cosas hechas Por el diablo Y maldiciones Pero yo Yo pienso diferente ¿Diferente? Sí Para mí Estaba lleno de dinero Mamá ¡Petro! 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 ¡Eh! ¿Qué? ¿No van a abrazarme? Acá estoy Salve salvo Y sin ninguna marca Del infierno No lo sé ¿Acaso alguien lo sabe? Todos te vemos Y parece que no pasó nada Que venís de un viaje De acá nomás Mientras te vemos También que Nos perturba Es cierto Estás demasiado Estar un tiro ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Qué no les basta Con verme bien? No Queremos sabernos todos Soy tu madre Y después de tantos disgustos Sí, pero yo vine a abrazarlos No vine a contarles mi viaje Ah, no nos vas a contar Estuviste sacada hace un mes Todo conmocionado Pidiendo nuestra autorización Y nosotros Sin estar de acuerdo Te apoyamos Yo no hice eso Claro que sí Parece que con tu Inteligencia No te alcanzaba Ya no te importa Nada de nosotros Ahora soy un hombre libre Mamá Soy el único hombre libre De este pueblo Ahora todo es distinto ¿Qué decís? ¿Qué te pasa con el endano? Que está tan, tan cambiado Muchas cosas pasaron No, dale, decinos El pueblo entero está esperando saber Y nosotros también tenemos derecho a saber Ya les voy a contar Mejor dicho Voy a hablar Ay, Petro, nos da miedo Antes porque te fuiste Y ahora en la forma que volviste Sabe Dios que te han hecho Nadie me hizo nada Dijo mío Dios es testigo De nuestra desgracia Si no sos El mensajero del infierno Y no tenés nada malo En el corazón Besá la cruz Y jurá que es así Otra vez por lo mismo Acá está ¿Ves? Nada malo va a pasar Ya está, papá Ya lo hizo No juró Por lo que dije Sí, lo hizo Si no te querés quedar tranquilo No es porque No querés estarlo Estamos inquietos Fuiste a darlos Estamos inquietos Y deberías hacer algo Para que buscármelo ¿Por qué? Yo no le debo nada a nadie Ay, Petro, mamá tiene razón Sí, no sos el mensajero De ese mal Que no conocemos Deberías hacer algo El mal, el mal El mal Está en sus corazones Lo mismo que el miedo La cabeza fabrica palabras Que después el cuerpo Termina sufriendo A la palabra no hay que dar importancia Se dice Pasan Y se pierden Pero primero hay que decirlas Bueno, está bien Si quieren saber Qué es lo que vi Lo que encontré en Dalos Se los voy a contar Pero primero llamen al Pope Quiero que él sea el mensajero De mi decisión para con el pueblo ¿Por qué? ¿No nos tenés confianza a nosotros? Yo fui a Dalos por mí mismo Los hombres tenemos que pasar a la acción De lo contrario La intranquilidad Los devora Yo no sé por qué Siempre somos Esclavos De nuestros tropes Bueno, basta Basta de vuelta Vayan a llamar al Pope Y que venga a todos Queremos enterarnos Petros Petros No te tengo miedo Sé que rezaste la cruz Mirá mi cara de preocupación ¿Ya no me saluda, padre? Te tengo muy presente Tu cara y este encuentro Eran una obsesión para mí Acá estoy Aprovecha para aliviarse ¿Cómo nos hiciste esto? ¿Qué mal estemos hecho? ¿Y qué desgracias nos trajiste? Yo ninguna Vamos Acá me tienes ¿Te tengo acaso? No lo sé ¿Y usted también va a empezar con eso De que tengo el cuerpo tomado por el demonio? Vas a tener que hacer muchos méritos Para que yo piense lo contrario Mis méritos van a estar en un libro ¿Un libro? Sí, un libro Que ya empecé a escribir Y necesito que alguien se lo comunique a la gente Me parece que usted Es la persona más adecuada Eso me da más temor que antes Me imagino En este pueblo La palabra divina primero pasa por el templo Esos son los canales normales de Dios Pero vos viniste a alterar las cosas de tal manera Que yo parezco un vasallo tuyo No juegues con fuego Ni con mi paciencia El pueblo no necesita saber más de lo que sabe Bueno, si no va a ayudarme Voy a tener que pedirle ayuda a la pico Te lo prohíbo Algo pasó, padre De pronto el miedo Se transformó en curiosidad ¿Usted no la tiene acaso? Bueno, que yo... La gente me ve así Sin más llagas Más que las cicatrices de mi niñez Algunos hasta quisieron abrazarme Padre El pueblo está lleno de preguntas Y necesita una respuesta ¿No le parece? ¿Qué sé yo? Dios es una voz que aparece en el medio de la noche En los corazones de los fieles Pero nunca En la palabra de un cristiano insatisfecho Yo no voy a hablar Voy a escribir ¡Ah! Peor Señor Salva a tu pueblo de los esclarecidos Bueno, si no me va a ayudar Le voy a pedir ayuda a la pico No, 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 pero... Vení, Petro, vení Vení Yo sé que tu incertidumbre te carcome Pero estoy acá para ayudarte Esto no es natural Decime cómo puedo ganar tu confianza No lo sé Yo no pienso contarle nada de mí Pero Dios Exige que me adelantes algo Dios Lo sabe todo No juegues conmigo No estoy jugando Mi libro pronto va a estar terminado Voy a hablar por el comisario Él te va a prohibir Y te va a meter en la cárcel el tiempo suficiente Hasta que te olvides de todo esto El comisario El comisario debe estar más ansioso que usted A menos que usted le diga alguna palabra Que desencadene la codicia de ese policía mañero Me guardo de decir lo que pienso hacer Las palabras están de más Las habladas pueden ser Pero las escritas no Y si usted no me va a ayudar Ya encontraré la forma de que el pueblo Se entere de mi libro Está dicho Está dicho ¿Te esperaba, hombre? ¿Con todo este revuelo tardaste más del tiempo que se suponía? Son muchas cosas y hay un tiempo corto El tiempo, el tiempo Es lo que todos quieren acumular Y es lo que se pierde Yo no tengo codicia Sí, pero te sobra estupidez ¿Por qué me dices eso? Porque de no ser así No estarías aquí No, que estoy muy preocupado Primero la noticia que usted me dio Que me clavó el corazón Después la vieja Ahora Petro Yo vine acá Para saber Cómo sigue todo esto Y usted me lo tiene que decir Tu mujer Tiene el poder de las confesiones Yo no Pero usted me clavó la espina A infectar Y es Petro El que te la va a aliviar ¿De qué manera? Yendo más allá De tus razones Y las mías No sé Yo tengo derecho a saber Yo anticipo las cosas Costas No creo Ni me meto en conflictos Entre pecados Y prejuicios En este pueblo Lucifer Se hace un maldito Sí No me voy a ir Peor de lo que vi Ay, allá está Petro Si su libro Y gracias a su gran coraje Tiene a todo el pueblo Espectable Incluso al Pope Que se la tiene jurada Tiene que ver Con qué demencia Escribe Ya está por terminar el libro Está como poseído Del demonio La gente Tiene fiebre De muchas cosas No sé Ah, usted también A esta altura Voy a pensar Que estúpido Mi verdadero nombre Hay que esperar Cota Tenés que aprender A esperar Eh, no hay más De menos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ustedes saben dónde está Pero veo que no me lo quieren decir No es así Nos dijo que se fue a escribir A un lugar desconocido Por nosotros Pero cómo Me pudo haber hecho eso Mire padre Si me va a hablar Si me va a hablar De sus preocupaciones Yo le voy a decir Que estoy perrute Los hombres de mi familia Solo me dan disgusto De Petros te entiendo Pero papá Que disgusto te entiendo Ah, ese hombre Hay que explicarle todo Hasta de lo que se tiene Que dar cuenta solo Me parece que exigís Mucho de él, mamá ¿Qué sabrá vos De mis reclamos? El que va a reclamar Acá soy yo Mire padre Desde que lo conozco Nos viene reclamando de todo Siempre es poco Que Dios quiere esto Que quiere aquello Ahora se la agarró con Petros Ahora es diferente No lo es Sí lo es Mirá cómo se juntó Toda la gente del pueblo En la puerta de su casa No nos importa Claro que no Hace varios días que están ahí Al fin alguien Se lo reveló un poco Esa rebelión Le va a costar caro a Petros Ya hablé con la curia Entre hoy y mañana Va a venir un prelado A revisar su caso No, no puede ser Petros Por el riesgo de ser excomulgado No, padre No, pero padre Por favor Si usted sabe perfectamente Sobre su amor Y su temor por Dios Temor Si fuera así No hubiera cruzado la ranga Ese muchacho está a la deriva Está en la nada Sin un Dios Que lo ampare No nos juega a decir A usted lo va a condenar a todos Por favor Debo hacerlo Pero es nuestro Petros Ya no lo es El pueblo le va a dar la espalda Nadie quiere ser condenado Por algo Que no hicieron ¿Tanto miedo le tiene ese libro? No es el libro Es él O O soy yo Pero El libro está casi terminado Manda a emisarios constantemente Para contar su avance Entre ellos y la pitoniza Que lo haces Le dije que no se metiera con ella ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan así? La gente que está harta de esperar Es verdad Algo debe estar pasando Porque tarde suena más fuerte Miren Es Petros ¿Alguien está? ¿Alguien viene por acá? Ay, la gente lo aclama Llevarlo a la mano Que disfrute su triunfo momentáneo Ya la gente lo va a condenar Con la misma demencia Que hoy lo aclama Está caliente, mamá Acá estoy El libro está terminado Ay, Petros Ya lo sabemos No le tengo miedo Soy dueña de mis propios actos Ay, Petros Deberías El pobre se fue más enojado Nos amenazó todos Nadie le importa, mamá Nos perdimos entre peleas Y amenazos Y no nos vamos a contar De Petros Ni el paso más impresionante De la historia de este pueblo Sí, pero el costo es muy alto, Irina ¿Tenés a tu hijo acá? Todos tenemos terror Que algo le podría haber pasado Todos nos dio incertidumbre Y nos angustió ¿Y ahora qué? ¿Preferís mantener Tu pequeña parcela De prejuicios a la verdad? No importa, Irina Escuchá Escuchá la gente Esa curiosidad Es más importante Que la debilidad De mi propia familia Pero Irina Ya viste Cómo te pasó a vos Cómo Las chicas del templo Te dieron la espalda Y Y Ulises se llenó de terror Que eso fue al principio Pero cuando Petros volvió Se me renovaron las esperanzas Además acá está el libro Y acá estoy yo Y por lo que veo Más presente que nunca ¿Qué hace usted acá? Vieja ¿Debe basta con todo Lo que provocó? Vieja El Pope nos amenazó a todos ¿Quién es convulgarlo? Tiene tiempo hasta mañana Cuando venga el prelado De la curia Que lo condene Nos vamos a tener Que ir del pueblo Y vamos a ser unos pares eternos ¿Qué querés hacer, Petros? Hacer conocer mi libro El pueblo también lo quiere Pero sabés ¿Qué querés hacer, Petros? Sí, claro El que quiera Va a tener que comprar un ejemplo ¿En qué te estás metiendo, Petros? Hijo mío Estás Estás escupiendo al cielo Mirate la mano El meñique Esos más Por más que te esfuerces No vas a poder llegar A la puta de los otros dedos Y nos estás impulsando a todos A caer en el delirio De creerte que sos más Que los demás Este Es, Petros El que está El que mira para otro lado El que quiere otra cosa Por eso es grueso Sólido Potente Porque de lo contrario Se lo devorarían los demás Voy a anunciar Que el libro se vende Ahora mismo El pop está enojado Y tiene al pueblo en un puño ¿Qué me importa? No le tengo miedo Ese gorgo Con olor a orina Y la justicia Debemos darnos prisa Porque el pop Amenazó con el convulgante Y mañana Puede ser demasiado tarde Y ya no vas a poder hacer nada El pueblo Es acá Mirá que estamos en tus manos Confía en mí, padre Si me estás decidido Tenés que vendernos ya Claro Estoy decidido Pero sabés que no vas a hacer nada fácil Ya lo sé Yo te acompaño Un ejemplar por persona Yo te acompaño Vamos Que tu descenso a los infiernos Tendrá tal vehemencia Que hasta el mismo Lucifer Se sorprenderá Yo me voy a encargar que así sea Ya no me importa nada Que pase lo que tenga que pasar Cuando el infierno te rosa la piel Tú no puedes cerrar los ojos Y permitirse tantas cosas El fuego libera Y a veces las amenazas también Yo confío en vos Yo confío en vos, Petros Tu alma se parece a la mía Es una fila intensa Que se impacienta por devorar Esta es tu prueba Y vos tenés el coraje De pasarla a todas El hombre El hombre se debería asemejar a un árbol Tiene tierra, raíces, pastos, cabras, origos El mar Es nuestro error en la vida Ese ir de aquí para allá Agita el corazón de los hombres Y provoca todas las tragedias Vamos, Petros Los hombres no pueden comprender Más que la angustia Solo quieren ser tis Y eso a todo local Aunque lo muera Donde aparecen los enigmas Ahí estoy yo para sostenerlos En tres horas se vendieron todos los libros Se hasta vinieron de los poblados cercanos para comprarlos Solo quedaba el original Y Petros tenía miedo que se lo roben ¿Y esos gritos? No sé Ahora que con todas estas cosas No sé ¿Por qué no te fijás? La tarde que no te vean A ver si te podés dar cuenta de lo que quieren Están muy Muy nerviosos ¿Qué habremos hecho? Hay uno que tiene un cartel que dice Que dice que Pedro los estafó ¡Ay, este hijo mío! ¡Ay, qué pasa! Que no puedo dormir Por Petro Papá se asomó y vi un cartel que dice que Petro los estafó ¿Qué es lo peor? Si mi hermano es incapaz de hacer algo que lastima a los demás Parece que sí, pero no sabemos qué es Lo que haya hecho no me importa Él es nuestro hijo De verdad, viejo Es nuestro hijo Petro, ¿qué haces acá? Te haces a su casa Me tiré a descansar un rato, pero este ministerio me despertó Están indignados con vos, ¿por qué? Es por el pueblo de Danos ¿Y qué haces con eso? Pasa que lo que vi y lo que encontré en Danos Es un pueblo igual que el nuestro Con la misma gente trabajadora Con un pope Con más años que el nuestro, pero con las mismas mañas Con un pueblo que tiene las mismas montañas escarpadas Las mismas cabras Y una plaza En donde se agita la vida de la gente ¿Y el libro? En el libro cuento todo eso ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? Ahí describo los vestidos de las mujeres Y sus amores contrariados Cómo celebran las fiestas Cómo aman a San Jorge Cómo celebran cada año La llegada de la Semana Santa Entonces Ese temor Por ese infierno desconocido Por ese pueblo descontrolado De la palabra de Dios No existe No ¿Es verdad? ¿No hay nada que nos amenace? La amenaza existe Pero no está en Danos ¿Qué pasa con tú, Dios? Cuando todo se desmorona No es mío solo Es el de todos Voy a tener que salir a hablar con ellos Petro, tengo miedo a que te maten Si no salgo Van a ser ellos los que van a seguir muertos Acá estoy Soy yo El que fui Sabía que esto iba a suceder Sé que vengo a causarle cierta incomodidad Y sepan que Todo este agucheo Me apena Esperaba otra cosa El primer desilusionado soy yo Pero la desilusión no es El tema de mi libro La desilusión son ustedes mismos Y en algún lugar De sus corazones Lo saben No hay infierno en Danos Lo lamento En el libro esperaban encontrar El horror Y el sometimiento Que tanto hacían Que tanto disfrutan Y del que tanto se quejan Y no lo encontraron Y ahora Me culpan Porque los estoy condenando a la libertad Esa tensión es muy fuerte La vida son las cosas Petros No nos complijes El espanto Tiene una densidad Muy fuerte ¿Quiénes somos nosotros Para cambiar? Si Danos no existe Tenemos que buscar otro lugar Del cual defendernos Dios Y el Pope No nos tienen que dar Y si no Busquemos a los poderosos Que nos ponen En un lugar de desecho Pero que nos dan el alivio De no tenerlos en su contra Qué tranquilidad Saber que Los mismos que nos dan protección Son los mismos que nos dejan sin pan Sin tierras Sin ilusiones Que hablan Y piensan por nosotros mismos Que nos protegen De nosotros mismos No No hay infierno en Danos Es una lástima Petros Que desde ahora No sepamos Cómo defendernos De nuestros anhelos De nuestras más bellas fantasías De nuestras calenturas Por todo lo prohibido Y de nuestra inquietud Por todo lo que no conocemos No No siento otra cosa Por ustedes Más que Desilusión Y ahora Y ahora que Fuiste a ver al gran párroco Y estaba todo preparado Para comer al carnero El pueblo hubiese Lapidado a Petros Y ese Ese hubiese sido Tu momento De gloria Yo hice lo que debía hacer Dios está de mi lado En el mundo No hay nada Del otro mundo Pope En el mundo Hay cosas Que solo Dios Conoce Ella tiene razón ¿Cómo va a ser ahora Para amenazar a la gente? Para seguir sacándonos dinero Y hacer que Hagamos lo único Que sea Usted se le entosta Todos creíamos que Había un infierno Andalos Nuestros padres De algún lado Lo sacaron No puede ser todo mentira Quizás Quizás Sea el momento De que deje de inventar cosas Es probable Que así sea capaz De darnos un Dios Más generoso Más Bondadoso Él Le dijo a Moisés Yo soy El que soy Sí Sí Y Moisés Aceptó esas palabras De soberbia Pero el pueblo no Y después terminó Adorando ídolos de barro Vamos Pope Fumemos Y bebamos Un poco de raqui Pero no se puede Destruir siglos de temor En unos minutos Eso no es humano Están en silencio Pero siguen ahí todavía Voy a tener que salir otra vez No, no salgas Dejá que yo voy a salir Algo se me va a ocurrir Y te sirves Hagamos una cosa Salgamos los dos Yo hablo Y usted me controla ¿Qué le parece? No está mal Es mi pueblo Está bien Tenés razón Tus palabras Alguien les tiene que santificar Si me permiten Yo también voy Porque este también es mi pueblo Salimos ¿Qué hacemos? ¿Qué querías hablar con ustedes? No, ahora no Ahora se arreglan Se ponen lindas Y se van al teto Ya ven Las cosas se mantienen ¿Cuándo es las dos? Papá tiene razón Se van las dos Y sin quejas Nos quieren sacar de encima otra vez ¿Empezamos de nueve? Por favor, Lujer No estiremos esto más No, claro que no El coraje de Petro Se sabor a mí ¿Vos sabés lo que está sobre La envidia? Sí, deberías saberlo Sí Yo tenía una amiga Colona se llamaba Seguramente te acuerdes de ella Porque era la hija de Mateo El sacristán Caminábamos juntas Pero La mirada de los mozos Parecía que la única Que estaba en edad de merecer Era yo Ella caminaba a mi lado Y parecía un fantasma Acumulando rencor Tenía un amigo Piros Él me pretendía Y ella estaba enamorada de él Pero no me había dicho nada Piros vino detrás de mí A pesar de mi existencia Era bonito Pero era tosco Y agresivo Un día Colona Armó un plan Me invitó a su casa Cuando llegué Estaba sola O al menos Eso creía Hasta que de pronto En la cocina Se dejó oír Una voz masculina Que exigía Quedarse a sol Era Piros Era Piros Mis padres Mis padres cuando se enteraron No me creyeron Me castigaron Y me mandaron A la casa de Patroclus En la alta montaña A pasar frío Y miseria ¿Crees decir que hay un hijo Que no es mío? Sí, pero no es ninguno De los nuestros viejos Era un varón Cuando nació Yo lo amamanté Tres o cuatro días Era blanquito Yo le había tejido Toda su ropita Me sobraba el tiempo Hasta que En una mañana lluviosa De un lunes Mi tía me avisó Que mi tío Se lo había llevado Me imagino Cómo había llevado Ese niño Con la misma Brutalidad Que nos hacía parecer Como una bolsa de papa Que se lleva al mercado Para vender Aunque No, aunque Aunque nada Ya está todo dicho ¿Qué querés? ¿Una nueva deuda Por algo que no dijiste? No, basta No, basta no Vieja Basta no No te quedes Con una sola palabra Dijiste que era El coraje de Petros El que te El que te dirigía Sí Una noche Llegó un marinero Yo estaba exalta De llorar Tendría que haber estado Durmiendo Pero no sé por qué Estaba despierta Y los escuché hablar ¿Qué fue Los que escuchaste? Él dijo que venía A reclamar Un pago Por un trabajo Que había hecho Y Por un paquete Que había entregado ¿Y dijo ¿Y dijo dónde? En Danos Por eso con el viaje De Petros Mi temor se multiplicó ¿En Danos? No es posible Entonces En Danos Hay un niño Que vaga Como un fantasma En su corazón Pero ese niño O ese hombre Vive en Danos ¿Y vos dónde estabas En toda esta historia? En el limbo Agobiado Con tantas cosas ¿Cómo se reacciona Frente a esto, Manol? Vos no fuiste parte De esa historia ¿Y vos? Vos nunca Lo quisiste ser Si yo lo hubiese sabido Vos No te hubieses Casado conmigo Viejo yo Me ocultó todo Me mintió A propósito Pero ¿Cómo se va A atrever A decirte Semejante Cosa En este pueblo? Mirá Lo que conmocionó El viaje de Petros Y a lo que se expuso Sí Yo me callé Y nosotros nos casamos Pero vos Vos tenías Una manera muy fácil De darte cuenta Que yo no era virgen ¿Y cómo? Ah, claro 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 Fíjate Fíjate Yo sé de tierra De animales Pero vos sabías Ya muy bien Sabías muy bien ¿Qué iba a pasar Si me lo decías? Pero viejo yo Tenés el dolor De un macho Resentido Por el engaño Pero qué sería De nosotras Si no nos llamáramos A silencio O no guardáramos Nuestros secretos Tienen nuestro tiempo Nuestro esfuerzo Nuestro trabajo Quieren también Apoderarse De nuestros dolores De nuestras tristezas No hay derecho La verdadera maldad Está en ese orden natural Que arroja a las mujeres Al olvido Apenas hemos nacido En algún lugar Tenemos que encontrar Nuestra fuerza La juventud La juventud Nos protege Durante un tiempo Mientras todavía Somos un apetecible Bien de uso Y de cambio Luego La maternidad Nos da un valor Diferente Y un respiro Pero a cambio Debemos llevar adelante Un catálogo De cumplimiento Perfecto Después Después ya no queda mucho Antes del olvido Quizás el recuerdo El pobre recuerdo De algún nieto Bien criado Debemos esforzarnos mucho Para que nos recuerden Muy poco ¿Tenemos un hermano? Se quedaron escuchando Sí Los escuché pelearse Antes de que volviera Petros Y se lo conté a Irina Pero tendrían que estar En el templo Ahora No, estamos cansadas De que todo lo importante En esta casa Sucede cuando no estamos Sí, Irina Tienen un hermano Tenés que ayudar A encontrarlo Pero, ¿qué querés de mí? ¿Qué quieren de mí? Que sea nuestro padre Ese que pase lo que pase Va a estar con nosotros Para defendernos Ante cualquier cosa Él no es mi hijo Todos somos tus hijos Petros no sabió La visión Petros no es más Una isla renegada De la vista de Dios Está al alcance de la mano Pero, ¿cómo vamos a saber Dónde está ese chico? Dios mío Me quieren volver loco Una marca personal Algo que te acuerdes Con los ojos más azules Que vi en mi vida Daros ya no es más La metáfora De nuestra estupidez Miren Se están yendo ¿Será una mala señal? Sí, el OPI Y Petros Se están viniendo Para aquí Dios mío Qué día Hoy Por favor Es tranquilo Pero resulta que la intranquila Soy yo Porque a mí todavía hay algo Que me incomoda bastante No empecemos otra vez Dios es benévolo con nosotros Y nos da otra oportunidad ¿Quién sabe? A lo mejor es una prueba para mí Para encontrar otro ejemplo Sobre la ira divina Quizá deba buscar otro ejemplo El cielo Y el infierno Son fuente inagotable de ventilación Y usted tiene una fantasía temible Vuelva a confiar en ella Este pueblo está a la deriva Sin un Dios No son nada Seamos sinceros, padre Dios Creó el infierno Para regocijarse castigando Después creó el cielo Para que no se note Sí Muy bien dicho, ¿eh? Muy bien dicho, Petros Pero a mí hay algo Que produce una cierta incomodidad Dentro de toda esta evolución Hay una parte Que todavía está muy oscura ¿De qué habla, Manuel? De vos, Petros No le entiendo Ahí está la señal La señal La señal bien Cuando vos volviste de Dalos Pediste ayuda Porque traías un baúl muy grande Lleno de dinero ¿O me equivoco? No, no se equivoco Y cuando te fuiste No llevabas nada No, tenés razón O no me había dado cuenta O me había olvidado Eso también es cierto ¿Eh? No vas a tener No vas a decir nada No tenés nada que decir ¿Qué deberías? ¡Deberías! Resulta que cuando yo llegué A Dalos Bueno, 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 bueno Bueno, no vas a empezar Con toda una larga historia ¿Traías un arco lleno de dinero? ¿Sí o no? Cuando llegué a Dalos Todavía era de madrugar Así que Atraqué mi barco Sin que nadie me viera Estaba aterrado Así que decidí internarme en el pueblo Y esperar que amaneciera De a poco La gente empezó a ir Y a venir Empecé a sentir hambre Así que Me fui a una feria A comprar un poco de fruta Cuando el puestero me atendió Enseguida se dio cuenta De que yo no era De Dalos Me preguntó de dónde era Y yo le dije que De Neaxas El puestero me miró Con cara de horror Parecía que había visto el demonio Y empezó a gritar ¡Ese hombre es de Neaxas! ¡Ese hombre es de Neaxas! La gente empezó a correr Despavorido ¿Tienes miedo? Sí La gente Corría despavorida Se pisoteaba en las bolsas Yo No supe qué hacer Me quedé Plantificado Y estaba arrepentido De haber ido a la isla De a poco La gente Empezó a rodear Que empezó a mirar Extrañados Solo un niño Se escapó de los brazos De su madre Se me abalanzó Y me abrazó fuerte A la pierna No, no sabía qué hacer Lo único que atiné a hacer Fue al alzar Al alzar al niño Y a devolvérselo A los brazos de la madre Es curioso, ¿no? Porque Yo fui a Dallas Pensando que ahí Iba a encontrar el peligro Y resultó ser que el peligro Era yo Una gran contradicción ¿Y? ¿El infierno Dónde estaba? Esa es una buena pregunta Ellos Creían que Los más terribles Horrores Se cocinaban En nuestra isla Que ironía Lo mismo que pensamos Nosotros Pero de ellos Los demás Siempre son los responsables De nuestras desgracias ¿Y el halcón con dinero? Eso también es una buena pregunta Cuando Empezaron a tener Un poco de confianza Conmigo Me empezaron a invitar A sus casas A compartir sus mesas Y, claro Quería saber más De nuestra isla Yo no tuve más Remedio Que decirles Que les contaría Todo Sobre Neaxas Y tuve una idea De contarles todo En un libro ¡Petro! ¡Sos otro libro! Sí Uno Por persona ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.